15 estados gobernados por republicanos presentaron una demanda contra una medida del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que permite a más de 100.000 jóvenes migrantes conocidos como soñadores o dreamers acceder a partir del próximo año a la Ley de Atención Médica Asequible del país. La demanda fue presentada en el estado de Dakota del Norte y afectaría a más de 100.000 migrantes amparados por el programa Acción Diferida para los llegados en la infancia, para jóvenes traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños. Los gobiernos republicanos argumentan que esta medida alentaría la migración indocumentada y representaría una carga para los estados demandantes, además de violar la ACA y una Ley de Reforma de la Asistencia Social de 1996. Según la norma anunciada por Biden en mayo pasado, estos jóvenes podrán empezar a entregar sus solicitudes a partir del 1 de noviembre para acceder por primera vez a cobertura médica. La demanda busca evitar que esta norma entre en vigor en noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales en las que se enfrentarán el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris.